¡Gracias! Hoy vengo a tu presencia Mis pecados no están ocultos ante ti Vivir, es un don celestial Nuestra vida debemos saber Disfrutar, hoy debemos aprender a vivir Aleluya Hola mis queridos amigos de Colombia Les saluda con mucho cariño su hermano Andrés Dinamarca Y tengo la bendita posibilidad de invitarlos a un evento inolvidable Este 28 de septiembre, ahí en Agua Azul Vamos a tener un programa maravilloso Estoy seguro que cerca tuyo hay personas que te gustaría conocieran de Jesús Un padre, una madre, tu esposo, tu esposa Te gustaría que estuvieran ahí sentados al lado tuyo Y vamos a tener una oportunidad hermosa Para poder acercarlos un poco a nuestro Salvador Este 28 de septiembre vamos a tener un evento inolvidable Queremos que la alabanza, la adoración, la oración se reúna en ese recinto Y podamos agradecer a Dios por todas sus bendiciones Así que este 28 de septiembre haz preparativos Ahí abajo te va a ir apareciendo la dirección, el lugar, la hora Porque queremos que tú y tus amigos puedan disfrutar de este programa especial Vamos a estar en compañía de nuestro amigo Natanael Baloyes Y queremos disfrutar de una tarde llena de música Pero sobre todo de un mensaje de esperanza Así que te invitamos, 28 de septiembre, no te lo pierdas Y un abrazo con mucho cariño de parte de tu amigo Andrés Dinamarca Que Dios te bendiga Hoy debemos aprender a vivir